Le vamos a vender pinoles a este vato aquí en Labelito ¿Pinoles o si? Para que venda aquí No te entendí Yo no vende pinoles ¿Por la pelotería? Yo le puedo vender hielo hasta Puedo vender hielo hasta en el pueblo norte Ok Pinoles Pinoles de trigo ¿Y cuánto es? ¿Qué onda? ¿Y este moro? ¿Es tuyo? ¿Tú lo hiciste? ¿Eh? Sí, yo solo ¿Qué onda? Siente que estaba vendiendo pinoles Estaba vendiendo pinoles ¿Qué son pinoles? Pinoles de trigo Es trigo tostado acá y este te lo come al molido Y te lo come así con leche O puedes hacer agua de pinoles Ya te vi ahí metiéndose ahí ¿Para que venda aquí? ¿Eh? ¿Para que me haces el vino? ¿Cómo? ¿Para que te vas...? ¿Qué no sabe para que son el pinoles? ¿Saben las propiedades que tiene la Coca-Cola? Lo que puede hacer con la Coca El pinoles tiene más propiedades con pinoles El pinoles puede limpiar todo con ello Lo revuelve en agua Y le empiezas a tallar al óxido O también aslojas tuercas ¿Sí? O lo revuelve con las pinturas que vende Y te rinde más No, miren ¿Eh? Déjame uno Pero para mí ¿Cómo que uno nomás, güey? Y te de uno diez para que vendas aquí ¿Eh? ¿Eh? ¿Uno nomás? ¡Esta madre! No tomas nada vendido ¿Eh? 30 pesos nada más 30 pesos nada A ver ¿Qué? ¿No hay nada en la charita o nada? Sí A ver ¿Está bien? Ajá En algún tartamudo va a un puesto así de hot dogs Y el tartamudo me da un hot dog con mayonesa ¿Eres tartamudo tú o es el chiste? Es el chiste Es el chiste Un saludo para mi hermana ¿Para tu hermana? Ajá Va a cumplir el año Mañana Felicidades para la hermana Felicidades De la Belito Junior Felicidades Aquí un saludo Camila ¿Y no? ¿Qué pues? Mira, entonces el tartamudo dice Si con mayonesa o sin mayonesa Sin mayonesa Sin mayonesa Yo le he emparrado 1, 3, nada Yo te dejo en 0 ahorita No, todo el día Ok A ver Un compadre, ¿no? Llegó al pueblo Tenía tiempo que no llegaba, ¿no? Y se encuentra su compadre ¿Qué ha pasado, compadre? Le dijo Que ha vivido hace mucho que no venía ¿No? Puedo ir a otro lado No puedo venir Seguido, les Pero supe No puede venir cuando su esposa se murió Ah, ¿se le molió su esposa? Sí, se murió la comadre No puede venir, le dijo No, me pedo Lo siento mucho Pero supe que se murió a casar, compadre Le dijo Sí, compadre Me murió a casar, le dijo ¿Con quién se casó, le dijo? Con aquella muchachita que está allá, compadre Aquella muchachita, compadre Si está muchachita, compadre No, no, no Ya estamos viejos Nosotros, compadre Pero todavía 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 El día que Yo ya no las pueda, dijo Me suicido, compadre Me suicido ¿En serio? Sí, sí, sí Bueno Se volvieron a ir, ¿no? Al tiempo Volvió, eh, compadre A través de nuestros 10 años Por ahí Lo volvió a encontrar ¿Qué ha pasado, compadre? Qué gusto me da verlo Que en el cine ¿En serio? No, pues Por lo último que hablamos Dijo, pues Quiere decir que esto Funcione ahí, compadre Lo principal fue Que ya me he salvado la vida Dos, tres veces ¡Ay! Ya me he perdonado la vida Dos, tres veces Ya me he perdonado la vida Dos, tres veces ¿Qué es eso, hijo? Ay, mi padre Oye ¿Entonces qué? ¿Te vas a quedar con eso, nomadre? Sí, sí Déjame otro si quieres ¿Uno? ¿Dos, nomadre? ¿Para qué quieres? No, 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 no Baja el otro, mi papá ¿De otro? ¡Ey! Te quiero y lo ofrecen acá Para lo que te digo Para las pinturas Para trocar tuercas Para todo eso Si no, me gusta con leche ¿Te puedo traer un refri también Para que metas leche ahí? No, yo sí como un refri ¿Te gusta con leche? ¿Te gusta con leche? Bueno Nos vamos a ir pues ¿Me vas a pagar o qué? Hay más que los voy a dejar de cortesía Para que lo pruebes Si te gusta Me compras para que venga Arre Arre pues Nos vamos para rato Arre Arre